Los abogados Doug O'Connell y Ken Irving, quienes representan a ocho de los oficiales, nos informan que sus clientes enfrentan dos cargos de agresión con agravantes y si son declarados culpables, podrían resultar en servir décadas en prisión. Los abogados Doug O'Connell y Ken Irving respondieron a las acusaciones de agresión con agravantes que enfrentan varios oficiales de la policía de Austin. Los cargos responden a las tácticas usadas para el control de la multitud que participó en la protesta realizada tras la muerte de George Floyd. Según los abogados, los oficiales estaban en peligro. Nuestros oficiales fueron agredidos con botellas de agua congelada, botellas de orina, botellas de vidrio, rocas. El jueves pasado, el fiscal de distrito, José Garza, anunció las acusaciones luego de la indagatoria de un gran jurado y para responsabilizar a los policías por las heridas de varios manifestantes. Muchos manifestantes heridos durante la protesta por agentes de la ley eran transuentes, inocentes. Garza cuestionó las tácticas de los oficiales como el uso de proyectiles no letales, incluyendo cartuchos romos de impacto o beanbags. No es un método ilegal usar esas bolsas en esta función. Los abogados concordaron con la crítica que hicieron varias agencias de la ley al liderazgo municipal por el uso de supuesto equipo defectuoso. Además, señalaron que varios de los oficiales no efectuaron disparos, sino realizaron labores de supervisión. El fiscal Garza admitió ante nosotros que no puede determinar cuál oficial impactó a cuál persona con estos proyectiles. Y en respuesta a la situación, el señor Garza formalizó a todos los oficiales que posiblemente dispararon en esa dirección. O'Connell y Irving esperan recibir más detalles de los cargos de la Fiscalía mañana. Ambos representan a otros oficiales que podrían enfrentar acusaciones por parte de Garza en el futuro. Bárbara Campos, Noticiero Telemundo Austin. Muchísimas gracias, Bárbara.